Penal, penales, 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 penales. Penales, gente, penales, no te puedo creer. Repite la historia. Ya lo he visto. Esto es mago y recibe. ¡No! ¡Corna! ¡Corserato! ¿Cuándo me voy a reventar en el medio? ¡Eso es otro izquierdo! ¡Eeeeh! ¡Vamos, gatito! ¡Este atajado, gatito! ¡Este alquero va afuera! ¡Alquero va afuera! ¡Alquero va afuera! ¡Vamos, gatito! ¡Ah! ¡Aquí no fue alto, tío! ¡No teníamos la misma mesa! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Michael! ¡Al Michael! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Hay oportunidad! ¡Vamos, Miguel! ¡Almigo! ¡Vamos, Miguel! ¡Qué guacho! ¡Ah! ¡Cásico! ¡Viena! ¡Y Cásico! ¡Pero tiempo! ¡Este no hay que usarle! ¡Puede ser nada! ¡Vamos, Bruno! ¡Retaje, Bruno! ¡Gol! 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 ¡Eso! ¡Eso que dice! ¡Qué dice el reventario, eh! ¡Vamos, este gatito, gatito, por favor! ¡Ahora! ¡En la bola o nunca! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Era! 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 ¡En la bola o nunca! ¡Pobre! ¡No pate! ¡Vamos, Bruno! ¡Rodri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si me gusta! ¡Si me gusta! ¡Sí, chuta! ¡Vamos, Gachito, por favor! ¡Tuya, papá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Falló! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a aprovechar ahora! ¡Sí! ¡Fuerco! ¡Vamos, Lernie! ¡Vamos! ¡Revita, Lernie! ¡Vamos, Lernie! ¡Tu revancha, Lernie! ¡Hiciste un partidazo, mano! ¡Partidazo hiciste, Lernie! ¡Esto tiene que ser gol como sea, hermano! ¡Vamos, Lernie! ¡Pobre! ¡¿Cómo pico así?! ¡¿Cómo pico así?! ¡Pobre! ¡No, Lernie! ¡No, Pobre! ¡No, Pobre! ¡No! ¡No! ¡No puede coserse! ¡Ah! ¡Por qué está Lernie! ¡En el juego sin... ¡Ah! ¡Por qué está Lernie! ¡Aaah! 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 ¡No te puedo creer, hermano! ¡No te puedo creer, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!